¿Qué es la cama de la uña? El hecho de la uña se refiere al área delgada de la piel que se encuentra justo debajo de la uña. Esta piel le da a las uñas su apariencia rosada y también puede ser un buen indicador de las uñas y la salud general. Por ejemplo, el hecho de la uña a veces puede lesionarse o infectarse. Cuando esto sucede, puede aparecer un aspecto amarillo o azul en la uña. Estas condiciones pueden indicar una mala higiene o una enfermedad subyacente o una infección generalizada. La mayoría de las veces, el hecho de la uña es muy sensible y, a veces, sensible. Al recortar las uñas, se debe tener cuidado de no cortar el rápido principio del hecho ungueal. Esto puede ser muy doloroso y puede abrir el área a futuras infecciones y lesiones. Si se corta demasiado la uña y se produce dolor o sangrado, el área debe mantenerse limpia y posiblemente vendada con un desinfectante. Si las uñas comienzan a adquirir un color amarillo o blanquecino, esto podría indicar una infección subyacente. Las infecciones en el lecho de la uña son bastante comunes y generalmente no son motivo de preocupación, sin embargo, aún deben ser diagnosticadas por un médico. En algunos casos raros, los lechos de uñas decoloradas podrían indicar una enfermedad subyacente o una infección en otras partes del cuerpo. Otros signos de infección incluyen uñas gruesas o quebradizas y, a veces, un olor suave. El dolor o el dolor combinado con enrojecimiento opus indican una infección más grave que debe ser examinada por un médico inmediatamente. A veces, el lecho de la uña puede lesionarse, principalmente si la uña se aplasta o dobla. La sangre, puede acumularse en el centro del lecho ungueal y causar una decoloración grave y hematomas. Si la lesión no es grave, la piel debe curarse por sí sola en una o dos semanas. Las lesiones más dañinas pueden causar fracturas o esguinces, y deben ser revisadas por un médico. Si una herida tarda más de lo normal en curarse o está acompañada de signos de infección, la visita de un médico está en orden. El lecho de la uña es muy susceptible a lesiones en los casos en que una lesión u otras circunstancias llevan a la extracción de la uña. Si ocurre esta situación, el área debe cubrirse con un vendaje y se debe tener especial cuidado de no causar más lesiones. Cualquier lesión que resulte en la pérdida de la uña debe ser vista por un médico.